Hola amiguitos, al fin mi sueño se va a hacer realidad, ser una gran pastelera como mis pastelitos, aquí tengo mi pastelería, pero no se como decorar pasteles ni galletas. Ya se quien me puede ayudar, amiguitos, ella es Katia, repostera de dulces momentos, bienvenida. Muchas gracias Sofí. Katia, tengo un problema, quiero ser como tu y mis pastelitos cuando sea grande, pero no se como decorar pasteles ni galletas, y entonces no puedo porque no se, me puedes enseñar? Claro que sí, primero muchas gracias por invitarme aquí a tus redes, es un gusto para mí estar aquí contigo, y claro que sí, el día de hoy vamos a aprender primeramente a decorar galletitas con fondant, ¿te parece? Sí. Lo principal ya lo tienes, que es las ganas para poder hacer una gran repostera, y claro que sí, vamos a ayudarte a hacerlo. Ok, gracias. Bueno Sofí, estás lista para aprender a decorar el día de hoy galletas con fondant, ¿sí? Bueno, lo primero que tenemos que asegurarnos es tener todos los materiales y los ingredientes necesarios, principalmente ocupamos unas galletas que ya horneamos de diferentes figuras, tenemos varias, ahorita tú vas a escoger las, ayúdame a sacarlas. Eso, acá con otra, listo. Ocupamos las galletas, ocupamos un tapete como este, ocupamos los fondant de tu color favorito, el día de hoy tenemos un rojo y tenemos un verde, ocupamos unos rodillos de plástico, cortadores de los que más te gusten, ocupamos también un pincel y un pegamento para fondant. Si no tenemos pegamento para fondant, porque muchas veces no encontramos en las tiendas de repostería, puedes sustituirlo con un poco de agua, ¿sí? ¿Estás lista? Sí. ¿Cuál es la galleta que quieres decorar primero? El moño. Ok, entonces escoge un color. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es agarrar un poco, como para ti, un poco para mí, y vamos a empezar a amasar, ¿sí? Parece plastilina, ¿verdad? Vamos a amasarlo muy bien, esto para evitar que nos queden algunas gretitas, algunos hoyos. ¿Está bien eso? Ajá. Ahora la vamos a hacer bolita, así que mezcla una bolita, ¿sí? ¿Así? Un poquito más. Así. Ajá. Ahora lo que vamos a hacer, toma tu rodillo, vamos a poner esta por acá, vamos a aplastarla aquí como si fuéramos a hacer una tortillita, ajá, y luego vamos a hacerlo lentamente, con cuidado, para arriba y para abajo. Lo despegamos, muy bien, ahora lo movemos así, y otra vez. Lo despegamos con cuidado. Y así. Un poquito más. Ajá. Muy bien. Muy bien. Ahora, vamos a hacer, ¿qué quieres empezar? ¿Quieres ponerle un corazón? ¿Quieres ponerle una mariposa? Forramos, vamos a forrar primero este, ¿qué te parece si primero lo forramos? Vamos a hacerlo un poquito más grande. Entonces, aquí tenemos nuestro círculo, ¿verdad? Vamos a utilizar, ¿cuál quieres? ¿Esta o esta? Esta parte. Vamos a poner el cortador aquí arriba, y le vamos a presionar, y le hacemos como unos bailecitos. ¿Sí? Le quitamos el exceso, y nos queda nuestra figura. ¿Sí? Entonces, esta la vamos a poner aquí. A ver, ahora es la tuya. Creo que hay que hacer un poquito más. Muy bien. Los bailecitos. Excelente, Sofía. Muy bien. Lo ponemos en tu galleta. Muy bien. Listo, entonces ya tenemos la primera parte, que es la base de nuestra galleta, ¿sí? Ahora, ¿qué te parece si le ponemos un corazón? ¿Sí? Ok, entonces vamos a tomar otro color, como el verde. Vamos a agarrar otro poquito para ti. Otro poquito para mí. ¿Y lo amasamos? Ajá, amasamos nuevamente. Siempre que vamos a tomar fondant, hay que amasarlo, ¿sí? Para que no esté tan durito, y para poderlo moldear, y que las figuras nos queden como deben de quedar. Entonces, ya que lo moldeamos, repetimos pasos. Lo ponemos en el tapete. Y si, a la bolita. ¿Sí? A la bolita. Y ya está. Muy bien, ¿qué te parece? Bien. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. Es como estar con plastilina, pero esta sí te la puedes comer sin que te haga daño. No importa, se puede corregir. ¿A mí? Ajá. Ahora, nuevamente repetimos, vamos a agarrar nuestro cortador favorito, lo ponemos sobre el fondant, lo aplastamos. Y listo. Ahora tú. Creo que me alcanza para abrir mis corazones. ¿Sí? ¿Me entiendes? Ajá. Ah. ¿Qué cuidado? Así anda. ¿Qué es lo que te va a hacer? Bueno. ¿Qué? 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 Lo vamos a poner con un controlito aquí, miren. ¿Sí? Listo. Ahora, ya casi terminamos. Aquí vamos a ocupar pegar nuestras partes. Esto es para ver si nos gustó el diseño, si le queremos quitar, poner, etcétera. ¿Ok? Ahora, ya que está como quedamos, vamos a poner un poquito de pegamento. Igual, si no tienes pegamento en tu casa, puedes utilizar agua, un poquito de agua. Y con la ayuda de nuestro pincel, vamos a pegar el fondant, vamos a quitarlo por partes. Vamos, aquí está la parte de enfrente, vamos a voltearlo. Y de este lado, y de este lado, vamos a poner un poquito. ¿Cómo por las orillas? Ajá, por las puras orillitas. ¿Qué pasa si le ponemos bastante o se nos pasa la mano con el pegamento y el agua? El fondant se va a hacer chicloso. Se puede empezar a despintar, nos va a manchar mucho o se nos va a quitar la formita. Entonces, nada más aquí lo ponemos sobre nuestra galleta, se aplastamos un poquito y listo. Ahora nos vamos con la segunda parte. Este es el frente de nuestro corazón. Lo volteamos, un poquito pegamento por las orillas y lo pegamos. Listo. Ahora tú. Muy bien. Es como si tuviéramos haciendo manualidades, pero estas citras las vas a poder comer. Acá estamos. Muy bien. Ahora nuestro detalle. En este caso es un corazón. Excelente. Muy bien. Ahí les dejamos dos minutitos para que se vayan a secar y listo. Ahí estarían listas. ¿Ok? Ahora mira, vamos a hacer... ¿Te gustaría aprender a hacer una mariposita como esta? ¿Sí? Entonces, vamos a tomar una galleta. ¿De qué color quieres tu fondo? ¿Rojo o verde? Verde. Verde. Tomamos nuevamente nuestro fondant. Lo amasamos. ¿Sí? Sí. Con la ayuda de nuestro rodillo de plástico. Vamos a amasar. Un poco más. Listo. Hacemos nuevamente nuestra base de fondant. La tenemos lista. Ahora, con nuestro marcador, que es uno como estos. Uy. ¿Ya puedo hacer un montón? ¿Sí? La vas a sostener de aquí. Sosténla. Y la estampo así. Ajá. Pero muy fuerte. Fíjate dónde estamos. Ándale. Despacito. Ahí, ahí. Listo. Uy. Qué tonto. Yo le pongo pegamento. Ajá. Vamos a ponerle un poco de pegamento al reverso. Muy bien. Los números del tapetito, miren. Vienen en pulgadas y vienen en centímetros. ¿Qué es eso? Las mediciones para poder, si te fijas, traen unas líneas, unos círculos, ¿verdad? Es para cuando hacemos, cuando vamos a forrar un pastel de fondant, tenemos que hacer esto que hicimos, pero en grandotote, para poder cubrir todo nuestro pan. Muy bien. Listo. Así es la función de los marcadores. ¿Qué te parece? Bien. ¿Qué te pareció todas esas decoraciones? Super padre. ¿Sí? ¿Estás animada a hacerlas más veces? Sí. ¿Sí? Oye, Sufita, tengo una noticia muy padre. Si quieres aprender a hacer estas cosas y muchísimas más de repostería, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Qué te imaginas que tenemos más adelante? Un campamento. Sí, latinaste. Vamos a tener un campamento próximamente. ¿Nos vas a acompañar? Sí. ¿Sí? Sí. Van a ser una semana súper entretenida donde vamos a hacer pasteles, vamos a saber armar pasteles, vamos a aprender a batir la crema, a ponerle los rellenos, las decoraciones, vamos a aprender a utilizar los sprinkles, vamos a hacer galletas, brownies, cupcakes y muchas cosas más en una semana muy entretenida. ¿Qué te parece? Super padre. ¿Sí? ¿Nos vas a acompañar? Sí. Amiguitos, los invito al campamento, estará padrísimo. ¿Y qué crees, Sophie? Tenemos una sorpresa súper especial que yo creo que ni tú te la sabías. Los que se inscriban, que digan que vieron esta información del campamento en cualquiera de tus plataformas, que digan que lo vieron en alguno en tu canal. Van a tener un descuento adicional y un descuento especial para que se inscriban y que te acompañen en este camino del campamento de verano. ¡Qué padre, amiguitos! Aprovechen, aquí les dejo la información. Muchas gracias, Katia. Ahora yo puedo vender estas galletas en mi tiendita. Claro que sí. Así que a seguir practicando. Vamos a hacer más. Ok. Ok. Sí, amiguitos, estoy lista para vender. Muchas gracias, Katia. Recuerden darle like, suscribirse y no olviden compartir. Hola, ¿gustaría una galleta? Gracias.